Allí y punchao chicos, hoy día vamos a trabajar ciencia y ambiente y vamos a diferenciar los tipos de cuerpos. Chicos, la semana pasada hablamos sobre la materia, que era todo lo que estaba a nuestro alrededor y ocupaba un lugar en el espacio. Esta materia tenía propiedades, ¿verdad? Tenía propiedades y tenía cualidades. Como vimos, de repente con el ejemplo de la cuchara tenían temperatura y así muchas cualidades más. Ahora yo quiero que observes esta materia que tiene esta persona. Esta persona tiene una materia en la mano. ¿Qué diferencia hay entre estas materias? Mis, una se puede ver. Mis, otra está borrosa y en la otra no se ve nada. Exacto. Esta materia, esta materia que vemos, tiene mucha relación con la luz. La luz nos permite ver toda la materia que está a nuestro alrededor. Pero hay materias que dejan pasar la luz y hay otras que no, como observamos aquí. La materia que vemos, por ejemplo, en el chico de abajo que sí se observa su cara, esta materia sí deja pasar la luz. Por eso es un cuerpo transparente. Vemos en la imagen de arriba que se ve medio borrosa, medio borrosa la cara de la persona. Deja pasar un poco de luz, solo poquito. Eso se llama translúcido. Y en la primera imagen nos damos cuenta que este señor no se puede ver, no se puede ver para nada su rostro. Entonces, esta materia es un cuerpo opaco porque no deja pasar la luz. ¿Qué es la luz? La luz es una manifestación de un tipo de energía que puede ser percibida por nuestros ojos y nos permite ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, se puede observar la pizarra gracias a la luz, a tus compañeros gracias a la luz. Si no fuera por la luz, no pudiéramos observar la materia que está a nuestro alrededor. Y se propaga. ¿Cómo se propaga la luz? Se propaga en todas las direcciones en línea recta, a una velocidad de 300.000 kilómetros en un segundo. Miren la rapidez de la luz. Gracias a la luz, como les dije, podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor. Toda la materia. Pero estas materias, hay algunas que son transparentes, que son translúcidos y que son opacos. Estos se llaman cuerpos. Los cuerpos transparentes, translúcidos y opacos. Los cuerpos transparentes dejan pasar la luz. Y se puede ver a través de ellos, como ya te mencioné. Como hemos visto en la imagen anterior. Por ejemplo, vemos acá una ventana y de esa ventana, de esa luna de la ventana, yo puedo ver todo lo que está después de ella. Que en este caso es el parque, la piscina. ¿No? La ventana de vidrio es transparente. ¿Qué más puede ser transparente de repente? Tus lentes. ¿Sí? Porque puedes ver. Ahora, translúcidos. Dejan pasar la luz y los objetos se ven borrosos. Deja pasar la luz, pero no tanto, ¿no? Con tanta nitidez. Por ejemplo, si cogemos un blazo de plástico, ¿no? Descartable. Nos damos cuenta que no es totalmente transparente. No deja pasar la luz porque vemos medio borroso. Podemos también ver ahí algunos objetos, por ejemplo, vidriales, que no nos dejan ver lo que hay detrás. Vemos medio borroso. Y los cuerpos opacos, que no dejan pasar la luz y no se puede ver a través de ellos. Por ejemplo, una caja de cartón, tu cuaderno, de repente la pizarra, una pared. Estos son cuerpos opacos porque no podemos ver, no deja pasar la luz. Bien, chicos. Entonces, ahora vas a contestar las preguntas de la actividad. Recuerda, te puedes guiar de la información que te estoy vendiendo en las diapositivas anteriores. Gracias. 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 Gracias.